Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hace mucho que no subo ningún vídeo, pero en parte ha sido porque he estado trabajando bastante, no he tenido tiempo en sí mismo físicamente y también he estado bastante enfermo. Así que se han acumulado un montón de actualizaciones en el juego y vamos a seguir una por una intentando desgranarlas. La primera de ellas es que obviamente ha pasado un mes desde que salió la expansión y al principio de cada mes o a finales del mes en el que estaban, se suelen hacer ciertas modificaciones. En este caso hubo un nerfeo de ciertas cartas y un bufeo. Para quien no esté familiarizado con este tipo de nomenclaturas, nerfeo es cuando bajan las estadísticas o la funcionalidad de una carta y bufeo es cuando haces que esa carta sea más jugable, ya sea porque le das beneficios en las habilidades o porque lo haces más fácilmente jugable. Y en este caso tenemos unas cuantas cartas que cumplen esas funciones. La primera sería esta que os voy a mostrar que es el líder veterano. Esta carta es una carta que nunca he visto yo en juego, pero que quieren intentar que entre a jugarse. ¿Por qué? Es un por coste 3, tiene 2 de ataque y 3 de defensa. En ese sentido, pues costando 3 tampoco es que sea muy jugable y con unas ticas tan bajas, pues nada. Y de aumento 7 te invocaba a 3 caballeros de acero. Eso lo han cambiado ahora para que te genere 3 caballeros pesados, algo que hace que la carta sea perfectamente jugable por turno 7 y que le salga incluso a ganar. Antes no te salía ganar, te salía... es un poco lleno de mesa, pero a no ser que tuvieras algo que hiciera que tus soldados ganaran estadísticas, pues no era una gran ventaja. Ahora mismo sí que puede llegar a serlo, pero sigue costando 7 y hay cosas mucho mejores en Imperial como para poder hacer que esta carta entre a jugar sí o sí. Así que no veo yo que sea una mecánica que vaya a hacer que esta carta vaya a entrar, pero es algo. La siguiente de las cartas es un nerfeo que quedan hecho a Gamileus, que era este heraldo de dragones que estaba rompiéndolo todo porque cada vez que sufriera daño, hacía su habilidad y ahora van a hacer de que solo pueda hacer su habilidad una vez por turno, aunque sufra daño varias veces. Esto reduce muchísimo su mecánica porque es que antes tú le hacías daño y te destruían la mesa. Y si tenías daños pequeños, por ejemplo, forestal, no tenías nada que hacer contra ella. Aparte de que te pegaba de 3 a la cara muchas veces en un único turno. Ya solo en el turno del rival ya era una mecánica demasiado bestia. Ahora esto hace de que la carta no sea tan dolorosa en ese sentido, pero sigue siendo una carta buena, así que no podemos menospreciarla. Otra de las cartas que sufren modificaciones es Floros. Esta carta dorada de Vampírico es una carta que habíamos visto muchísimo y que estaba cometiendo bastante dolor a las partidas porque en turno 1 nos la jugaban y ahora la han modificado para que no pueda activarse su habilidad de motorización hasta que estamos en turno 3 como mínimo. Esto reduce muchísimo las posibilidades de que el rival nos haga un on-in en el turno inicial y después recuperar la mano porque el amuleto de coste cero es demasiado bueno ya que le hace robar una carta. Y aunque seguirá haciendo ese daño a sí mismo para cargar el vampiro o para cargar el heraldo pues sí, es una cosa que nos facilita un poquito la mecánica de intentar defendernos porque que nos jugaran en turno 1 esto y tuvieran ya en mesa un 5-3 no hay manera posible de que podamos limpiarlo. Sobre todo si él va primero porque estaremos nosotros en nuestro turno 1 y no hay nada que se cargue a algo que tiene 3 de culo en turno 1. Necesitas, por ejemplo, en Forestal necesitarías 2 cartas, las 2 que cuestan 1, 1 adita y el hechizo que por coste 1 nos la devuelve y le hacemos 3 daño a un combatiente enemigo. Todo lo demás, por ejemplo, en Clerical tenemos el exiliar a un combatiente. Eso cuesta 2. Todo esto haría que muchísimos mazos siempre estaban sufriendo muchísimo y llegaba a estar siempre a la defensiva cuando te enfrentabas a Vampírico por eso estaba tan fuerte. Esto hace que se ralentice bastante la mecánica pero no rompen a Flauros porque Flauros podrá seguir entrando en juego en turno 3 para adelante. Esto no la rompe, no la vuelve inútil por lo tanto no os preocupéis a la hora de romper a Flauros convertirlo en Viales que aunque ahora si queréis conseguir Viales es la mejor forma ya que mientras estén todas estas cartas siendo modificadas van a poder ser convertidas en Viales en su total. O sea, todas las cartas doradas van a costar lo mismo fabricarlas que destruirlas y las legendarias y las plateadas y las bronce siempre cuando sean de estas que han sido modificadas. Así que si queréis experimentar romper todas las cartas que tengáis de estas que están siendo modificadas para poder utilizar los Viales en otras cosas ya que si después las queréis volver a fabricar os van a costar lo mismo. Otra de las cartas que han sido modificadas son estas tres que vais a ver aquí. La primera es Arturo el cual pasa de turno 7 a turno 8 yo creo que en parte esto forma un compendio también con la primera de las cartas que hemos visto ya que la otra es de aumento de turno 7 y en turno 7 si tienes algún Arturo ibas a jugar a Arturo, si o yo sí. Y a cambio lo que hacen es que vale, le retrasas un turno pero haces de que tenga más ataque y más defensa con 7 de culo ya es bastante difícil de matar y con 3 de ataque al evolucionarlo vas a tener 5 de ataque por lo que puedes llegar a limpiar mesas puedes hacer una limpieza de matar bichos importantes cosa que antes no podías hacer porque como mucho te pones en 4 de ataque y los bichos que entran en el juego tampoco es que sean muy potentes en ataque si alguno en defensa pero no en ataque entonces no tienes la mecánica de poder limpiar cosas que tengan 5 de culo ahora sí otra de las cartas que también va a sufrir bastante es Gremory Gremory es una carta que cuando salió era bastante buena y sufrió un nerfeo el cual la limitó a que solo se pudiera jugar una copia en uno de los dos formatos ahora ni eso pasa su aumento de turno 6 a turno 7 haciendo que en ilimitado sea bastante problemático el tenerla ella cuando tienes un Eazar porque tú vas a requerir ir a por Eazar más habitualmente que a por Gremory ya que Gremory solo le da el buffo a los combatientes que están sin evolucionar los evolucionas si la evolución no les proporciona estadísticas completas es peor que Eazar y necesitas bichos en mesa si o si esto comparado con Eazar Eazar les proporciona en vestida a todos los que tengan ese en juego les da más 2 más 0 a todos por lo que si no quieres que sobrevivan es mejor siempre a Eazar y te genera muchos bichos en mesa cosa que Gremory no lo hace en sí misma y para ser el mismo turno aún encima Eazar se queda como un 5-6 y Gremory es un 1-1 no nos olvidemos de que estamos hablando de una Loli que es un 1-1 y que solo tienes una copia en el mazo por lo tanto jugarla en turno 1 es un desperdicio brutal cuando puedes jugar un perrito que es un 1-2 que cuando se muere te da un alma extra yo en este sentido creo que Gremory la acaban de quitar completamente del plantel y la seguiré llevando en mi mazo en el que va a Eazar en el limitado más que nada por tener otra opción más pero yo creo que ha perdido casi todas las formas de ser jugable o de tener un gran importancia en el juego no sé me gustaría saber vuestra opinión sobre esta pero es que a mi Gremory me parece que le han pegado demasiado fuerte y otra de las cartas que también sufrió un pequeño nerfeo es el Murciélago que pasa el turno 8 igual que Arturo pero en este caso el Murciélago no gana estadísticas no gana ninguna habilidad ni nada por el estilo lo que va a hacer es que podamos jugar hasta turno 8 contra el Vampiro el Vampiro que se va cargando el Murciélago pero también le ofrece otro tipo de mecánicas que al pasar a Eazar en turno 7 en turno 7 no tiene que tomar gran decisión tendrá solo a la por ejemplo en ilimitado tendrá a Esmeralda y en turno 8 tendrá al Murciélago es un nerfeo porque es retrasar lo inevitable un turno más pero estamos hablando de Murciélago Notífago y es una carta que es la carta que más se va a cargar la de juego junto con Quimera así que yo considero que no es el mayor nerfeo del mundo pero obviamente es un nerfeo y si queréis romperla ahora es vuestra oportunidad ya que os van a dar 3500 viales por ella y tenemos también dos modificaciones más este es el mes en el cual más cartas se han modificado en Shadowverse y ya os digo lo que más he notado ha sido esas que os he dicho ahora porque estas no las he visto mucho exceptuando a la última de ellas Brodia la cual voy a decir ahora porque considero que es la más importante y la que más nos toca lo que somos Mind the Clerical Brodia es una carta que no se suele ver mucho por su coste muy elevado era turno 8 y estamos hablando de que estamos en la época en la que estaba el Murciélago Notífago de turno 7 ahora se invierten los papeles ahora Brodia pasa a ser turno 7 y el Murciélago turno 8 así que podremos tenerla a ella si empezamos en turno 1 o si vamos en turno 2 contra el Murciélago y recuerda si tenéis un amuleto en juego Brodia tiene una mecánica añadida de que no solo ella tiene son 5 o 5 con guardia sino que ya te pone la habilidad de que siempre que atacas un amuleto en mesa vas a tener una reducción de daño a que solo te puedan pegar de 4 por turno a la cara esto hace que te proteja muchísimo de los Burds muy grandes como puede ser Rúnico o puede ser Vampírico el del Murciélago Notífago así que yo creo que va a ser una de las cosas más importantes para Clerical ya que habilitará que se jueguen de nuevo a mazos de amuletos con Garuda y con la nueva Serafín en rotación o la Serafín original en ilimitado la cual yo creo que va a ser bastante mejor siempre con la Serafín nueva ya que entra como bicho y a no ser que te lo exilen te va a dejar el amuleto en sí mismo también puede ser muy bueno para el tema de los combos del Serafín en sí mismo porque puedes hacerlo muy rápido o puedes tener también con el mazo en el que tú tienes el Aeropolis en juego esa carta va a estar en juego y entra gratis por materialización así que tienes asegurado de que Brodia cuando entre va a tener algo a lo que a teñirse para usar su habilidad yo creo que esto es una de las mejores modificaciones que le han hecho Clerical en mucho tiempo ya que ha estado recién los palos últimamente bastante a menudo y sin embargo ahora pues intentan un poco compensarle y darle utilidad a una carta que es muy bonita como es Brodia y de la cual yo tengo dos animadas y tenía ganas de utilizarla y vamos con la última de las cartas que es Yggdrasil Yggdrasil es una carta que se la solía ver estaba algunas veces en algunos mazos medio de control medio de intentar llegar a finales de la partida de otra manera por ejemplo los de Elefante y tenía un pequeño problema era turno 7 ahora lo bueno que tiene al pasar a hacer turno 6 es que una de las cartas que te genera que cuesta 4 la puedes utilizar en el mismo turno haciendo de que tenga una mecánica sobre sí misma y pudiendo aprovecharte de su robo de vida en el turno en el que la juegas sin hacer un punto de evolución esto todo sumado a que también no podrás usar muchas más cosas pero si por ejemplo con un hadita o con algo en mesa ya podrás hacer la habilidad en sí misma o puedes hacer el mazo de los dragones hada bastante más útil lo que estábamos viendo últimamente yo considero que estas son dos de las mayores mejoras que han habido y por eso están un poquito más apartadas al final del spoiler o de lo que nos presentaron en Shadowverse porque yo creo que son las que van a marcar una gran diferencia a la hora de ser jugadas en limitado seguirán triunfando en Nigromante porque tienen a Aether y ahora con la heraldo del hambre pues no van a depender tanto de Gremory que ya estaba bastante limitada por tanto tampoco se van a notar demasiado del cambio pero en rotación sí y en rotación yo creo que ahora mismo se va a ver bastante más Clarical y algunas de Dracónico ese tipo de cosas que siempre vemos habitualmente y hasta aquí sería esta parte del vídeo en la cual hablo de las modificaciones que han habido en el parche de este mes son unas modificaciones bastante profundas las cuales tienen un impacto bastante importante en lo que es el metajuego y que van a hacer que gire un poquito la rueda que estaba un poco atascada por culpa del bazo de Vampírico grandes modificaciones para que Vampírico sea menos impactante para que Imperial también tenga menos impacto pero cuando lo juegues tenga algo de utilidad en juego también recordar que tenemos a la fortaleza la cual se jugaba siempre después de dar tiro ahora tendremos que elegir entre una u otra o jugar la fortaleza un turno después y que tengamos que rellenar el turno con algo de coste 1 todo esto son cosas que vamos a ver que son bastante importantes a la hora de construir nuestros mazos y sobre todo para las ranking las cuales jugamos a ciegas contra rivales que no sabemos con lo que nos vienen también en torneos yo creo que va a tener bastante importancia en la rotación esta pero al poder banear mazos de los rivales y saber con lo que vas desde el comienzo o lo que te van a jugar ellos pues poder seguir jugando estrategias en las cuales no dependas tanto de estas modificaciones aún así son modificaciones muy importantes a cartas legendarias sobre todo las cuales van a hacer que la gente pueda modificar bastante la cantidad de viales que tienen en sus haberes y darles un mejor uso y hasta aquí el video del parche de este mes el cual he retrasado bastante más que nada por lo que os dije porque no he estado en muchas condiciones de poder hacer ningún video y nos vemos en el próximo que espero que se suba hoy si el ordenador me lo permite que si esto no se sube el sábado es porque he tenido problemas con el realizado del video y el domingo si o si subiré el video en el cual hablo de como estoy jugando yo mi mazo de negromante con esta gremoría nueva en ilimitado el cual no es que tenga demasiado impacto porque tiene solo una copia que te la robes ya es bastante milagroso pero para poder ver y apreciar lo verdaderamente potente que sigue siendo el negromante en ilimitado y nos vemos en el próximo video hasta luego hasta otra